El buscador Google recordó en su Doodle el 142 natalicio del pintor y escritor mexicano Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl. El Dr. Atl nació en Jalisco en 1875. Fue el pionero del nacionalismo artístico que a través de paisajes mostraba su orgullo mexicano e interesado en otras disciplinas como la geología, filosofía, historia, crítica del arte, política, vulcanología, el ensayo y el periodismo. Tomó el nombre de Atl, cuyo significado en lengua náhuatl es agua y antepuso el título de doctor en filosofía a sugerencia de su amigo el poeta Leopoldo Lugones. Realizó sus primeros estudios de pintura con Felipe Castro y más tarde estudió en Bellas Artes. Estuvo becado por Porfirio Díaz como estudiante de pintura y después viajó a Roma. Como profesor en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, tuvo como alumnos a grandes muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Como escritor, su libro Cómo nace y crece un volcán, Paricutín, cuenta sus experiencias al presenciar la erupción de ese volcán en Michoacán. Por su contribución al patrimonio artístico y cultural de México, Murillo recibió la medalla de honor Belisario Domínguez y el Premio Nacional de las Artes, Notimex.